hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo mis predicciones o lo que no va a pasar en el capítulo 1041 de one piece este capítulo podría estar un tanto interesante al final les daré toda la información con respecto a este capítulo cuando saldrá y demás cosas no nos enrollemos más y pasemos de lleno con el vídeo el capítulo 1040 de one piece estuvo muy descontrolado mostrándonos por fin la derrota de bigmon muy buena la verdad pero la cereza del pastel considero fue la revelación del final con momo revelando que su nisha el que cometió un crimen hace 800 años eran a cama de joy boy esta confirmación es muy importante a mi parecer pero bueno por allí hubieron pequeñas escenas que a lo mejor pasaron por alto pero tal vez podrían tener relevancia en este capítulo el cual por cierto recordemos que no saldrá la próxima semana ya que hay descanso de oda momonosuke y yamato no les parecería épico que oda por fin arranque con el mismo tema al finalizar una gran revelación en el próximo capítulo por lo general siempre que se da este tipo de revelaciones en los próximos capítulos no se habla nada de ello ocurrió con la fruta legendaria que mencionó el gorosei y así con muchos otros temas que tal que ahora sí que arranquen con momo y yamato hablando de su nisha siento que en este punto es posible en vista de que ya no quedan muchos temas en que centrarse en la gran guerra por lo menos temas de suma importancia a lo mejor momo habla sobre cómo se dará la llegada de su nisha y cuál es su objetivo pero sin revelarse más de lo debido tampoco nos vengamos muy arriba tengo fe en que le darán continuidad a esta escena y más aún después de haber presenciado la llegada de su nisha hace tres capítulos tal vez hasta nos muestren qué ha hecho su nisha con la gran flota del gobierno que estaba en las afueras de guano no creo que le estén bombardeando sin este estar haciendo algo ya que si momo sabe de su llegada tal vez se comunicaron de alguna manera así como luffy inconsciente se comunicó con momo y a lo mejor momo le ordenó acabar con los enemigos aparte siento que momo podría sentir si su nisha está en peligro y se lo ve calmado así que nada malo le puede haber pasado eso sí les digo este capítulo como mucho podría tener descontrol de las peleas que aún se están desarrollando grandes revelaciones a lo mejor no tenga por ser justamente el primer capítulo después del descanso por lo general estos en cuanto a revelaciones son más tranquilones la reacción de luffy y kaido como muchos saben la única pelea importante que aún se está desarrollando en onigashima es la de luffy y kaido hace algunos capítulos no sabemos nada de ellos lo último fue la patada que luffy le insertó a kaido lo más razonable es que oda ya comience los preparativos para el final de esta pelea bigmon ya fue derrotada no hay más escenarios de suma importancia en los cuales entrarse así que la derrota de kaido es inminente para ir preparando camino a la pelea final a lo mejor podrían mostrarnos a luffy y kaido en este capítulo reaccionando al gran estruendo de onigashima si bien ellos no pudieron escuchar la explosión provocada por las bombas y bigmon sí que debieron haber sentido como la isla se estremeció y a lo mejor se preguntan qué demonios está ocurriendo allí abajo si le dan un enfoque a ellos no sintiendo a bigmon con su haki de observación entonces sí sería una escena muy épica aparte la reacción de onigashima estremeciéndose también reaccionarían a la derrota de bigmon y se preguntarían cómo mismo se dio en fin esa podría ser la escena que dé inicio a la pelea de luffy y kaido como para introducirlos nuevamente con un propósito recordemos que aún falta por mostrarse el pasado de kaido siento que ya estamos en esas instancias en donde debería mostrarse esto así que si esa escena no se ve en este capítulo en los próximos fijo debería mostrarse aquí no vale un recuerdo breve de medio capítulo para este pasado deberían darle como mínimo dos capítulos que se enfoquen en una etapa traumante de la infancia o adolescencia de kaido algo similar a lo que se vio en el pasado de doffy o bigmon por lo general el enemigo principal siempre tiene un pasado medio extenso así que a esperar no más robin y brook para sorpresa de muchos brook no era el shinigami que se encontraba frente a soro hacia algunos capítulos en el último capítulo pudimos ver cómo brook y robin todavía se mantenían escapando y por otro lado soro se encontraba completamente solo que de él es hablar en el último punto así que a lo mejor una escena que oda podría revivir sería la persecución de robin y brook a manos de los agentes del cp0 aunque para que se dé esto algunos escenarios debieron darse en específico por ejemplo que el cp0 se haya librado de iso y continúen con su búsqueda sin contar la pelea de luffy y su nisha siento que dentro de onigashima el escenario que le sigue en importancia a la pelea definitiva de luffy y kaido es la misión del cp0 así que a lo mejor oda podría irse centrando poco a poco en la persecución de robin esta persecución podría traernos otros enfrentamientos por parte de los mugiwaras y considero podría darse tanto en medio de la pelea de luffy y kaido como incluso después de que esta pelea haya finalizado una de las cosas que considero se dará sí o sí es ver al cp0 reaccionando ante la derrota de kaido la de bigmon a lo mejor en este capítulo se enteren pero no sólo ellos podría ser una noticia que se esparza en toda la isla con ayuda de los tan confiables maris así que eso los preocuparía para acabar más rápido con su misión en fin no me sorprendería una nueva persecución hacia robin zoro algo muy curioso que se dio de este mugiwar en el último capítulo fue verlo completamente solo no había shinigami y para rematar por el estruendo de la explosión el piso donde estaba se comenzó a desmoronar haciendo que zoro caiga algún lugar en esto quiero centrarme ya que considero es algo clave que tienen que darle una respuesta lo más rápido posible porque considero esta escena de carácter urgente pues zoro estaba prácticamente al borde de la isla tal vez no haya ninguna construcción debajo suyo por lo cual en el peor de los escenarios zoro podría caer de onigashima hacia wano algo fatal para este mugiwara pero si hay suerte tal vez caiga en el mismo piso donde cayó cuando se estaba enfrentando a king en capítulos anteriores donde se le cayeron sus espadas esto con suerte otros escenarios que me gustaría más es que caiga a los botanos ya sea el primero o segundo de la armería en el primero se encontraban iso y el cp0 si ellos están luchando en este punto al ver a zoro en esas condiciones considero no dudarán en acabar con él por lo cual iso ya no lucharía solo para evitar que el cp0 siga su camino sino que luchará para salvar la vida de zoro dejándolo más vulnerable esto abriría paso ya sea la derrota definitiva de iso o a la llegada de alguien cuando él esté a punto de ser derrotado iso no debería ser derrotado si zoro cae allí ya que moriría tanto iso como zoro y obviamente eso no se dará el segundo escenario es que caiga en la armería donde se encuentra yamato esto si me agrada ya que allí no hay peligro y por si fuera poco zoro vería a momo adulto aunque no sé si zoro en este punto estará consciente como para mantener una conversación así no se pueda levantar todo parece indicar que está completamente inconsciente así que bueno a lo mejor oda podría centrarse un poco en zoro para ver qué mismo ocurrirá con él quién sabe tal vez hasta frankie podría encontrarlo ya que hace algunos capítulos se vio como frankie lo estaba buscando los spoilers de este capítulo deberían filtrarse el martes 22 de febrero y el capítulo completo al español ya debería estar disponible el viernes 25 comenten ustedes que creen que ocurre en este capítulo muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del vídeo cualquier recomendación para futuros vídeos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomar en cuenta no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de one piece o de actualizaciones para el canal nos vemos en un siguiente vídeo adiós y